y es que poco a poco se empieza a conocer la convocatoria de Luis Fernando Tena y como todos hemos especulado habrán refuerzos nuevos y jugadores jóvenes especialmente de la Liga Nacional de Guatemala que va a llevar Tena a esta convocatoria y es que ya hay varias sorpresas que parece que nos llevaremos en esta convocatoria pero sobre todo sorpresas de bastante bastante buenas noticias sorpresas excelentes que creo que todos estábamos esperando y muchos lo habíamos dicho y si en el partido contra Islandia no van a haber legionarios o la mayoría no van a estar pues es momento de preparar y de poder mostrar a los jugadores de la Liga Nacional de Guatemala y darles una oportunidad que tantos están mereciendo y ustedes me preguntarán entonces pizarra cuáles son las novedades cuáles son los jugadores que parece que estarán en esta convocatoria y que Luis Fernando Tena podrá soltar primero que nada vamos con un caso obvio que yo creo que ya merecía la oportunidad y qué bueno que la tenga José Chepito Espinosa el jugador de esa capa que se especuló en su momento que iba a ser el nuevo legionario guatemalteco ahora Chep Espinosa es prácticamente un oficial llamado a la selección nacional de Guatemala un jugador para Luis Fernando Tena y que eso puede beneficiar muchísimo a esta selección nacional el segundo es Eric Rivera del cuadro de comunicaciones que me parece lógico ya que cerró bien el torneo cerró como campeón incluso fue titular en el partido de vuelta contra Guastatoya e hizo las cosas muy bien no sé si él irá de titular pero creo que es una muy buena decisión por parte de Tena ya que es un jugador que realmente está demostrando las cosas y como la tercera sorpresa hasta donde sabemos el día de hoy es Jonathan Franco el jugador del cuadro de municipal que prácticamente ya está recuperado de su lesión que tuvo en un partido en su tobillo tuvo un pequeño esguince pero ya está prácticamente recuperado y Tena lo vuelve a llamar y eso que José Franco no es que sea una gran sorpresa sino es que es un jugador que en su momento ya había sido llamado por Luis Fernando Tena y ahora vuelve a tener una oportunidad sigue siendo joven pero creo que ya es un habitual verlo en las convocatorias de Luis Fernando Tena por ahora podemos decir que hay tres jóvenes que pintan bien para selección nacional y que están teniendo su oportunidad José Chepito Espinosa el caso de Eric González y el caso de Jonathan Franco que ojalá pueda estar en su mejor momento y pueda tener minutos porque yo creo que se los merece y si si ustedes me preguntan parece que si habrán legionarios y habrá uno hasta donde se sabe el día de hoy y es el jugador Nicolás George Jaén del Columbus Crew como sabemos la MLS ahora no es que tenga la mayor actividad del mundo pero parece que el único que está disponible por ahora para Luis Fernando Tena es el mismo Nicolás George Jaén sabiendo que es un jugador que apenas está incorporando a su nuevo club y creo que también le vendría bien tener un poco de actividad oficial que es con selección nacional guatemalteca así que Chepito Espinosa, Jonathan Franco, el caso de Eric González y el caso de Nicolás George Jaén parecen ser las más grandes sorpresas de esta convocatoria del profe Tena ahora si me preguntan si habrá otro legionario yo esperaría que quizás sí si me preguntan si habrá otro joven como el caso de Eric Rivera por ejemplo yo esperaría que también pero hasta el momento solo se saben esos tres ¿qué es lo que crees tú? ¿qué esperas tú de estos jóvenes? a mí me parecen tres muy buenas noticias a falta de esperar la convocatoria oficial pero ya lo veremos ¿qué es lo que tú crees? déjame tu like, tu comentario ya tú sabes tu suscripción y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!